Directa, que va al blanco, o sí, que apunta algo específico. La oración suya tiene que ser una oración eficaz. Diga, mi oración debe ser eficaz. Diga, que va directo, que va al blanco, que tiene logros, y que yo debo ver resultados. Ahora tengo otra pregunta. ¿Cuántos han orado por algo y no han obtenido respuesta, que no han llegado respuestas durante su mano? Creo que mucho, ¿verdad? Pero cuando la oración es eficaz y va directo, usted obtiene respuestas inmediatas del Señor. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Dice, siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual que habéis oído por la palabra verdadera del Gabriel, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva, ¿qué dice? Y lleva, y lleva, fruto. Y crece también en vosotros en el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Páfra, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longa animidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Amén. Escúchame, quiero decirles algo, Dios responde oraciones, pero Él responde oraciones de acuerdo al lenguaje, y a la actitud y al propósito de la oración. Diga conmigo, lenguaje, lenguaje, actitud, actitud, y propósito. Y propósito. Escúchame, si usted se levanta a orar, si usted ora, y usted no tiene el lenguaje correcto, usted no tiene un lenguaje claro, una actitud correcta, y un propósito definido, a usted nunca su relación puede ser eficaz. Diga conmigo, lenguaje claro, lenguaje claro, actitud correcta, actitud correcta, y propósito definido. Y propósito definido. Si usted es de esas personas que se levanta a orar, y dispara la oración para todos los lados, menos para donde es, no va a tener eficacia. Amén. Si usted manda la oración por allá, la manda por allá, la manda por allá, termina de orar, se levanta, y cambia ese lenguaje. Si se usa un lenguaje, un lenguaje, dualista, o sea, dos lenguajes, la oración no va a ser eficaz. Si usted se arrodilla a orar, una de las cosas que usted debe tener claridad es, ¿qué es lo que va a orar? ¿Qué es lo que usted va a orar? ¿Su lenguaje tiene que ser? Claro. Amén. Pero cuando usted, si usted se arrodilla, su actitud debe ser una actitud correcta, delante de Dios. El apóstol Pablo, cuando yo veo estos versículos de Colosenses, el apóstol Pablo nos embarca en este tipo de oración. El lenguaje es claro, dice siempre, miren lo que dice el versículo 3, miren lo que dice el versículo 3, dice, siempre orando por vosotros. Siempre orando ¿por quién? Por vosotros. Dice, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor, Jesucristo. Hay un lenguaje claro. Luego dice, abriendo oídos de vuestra fe en Cristo Jesús, y del amor que tenéis a todos los... Santos. Es un lenguaje claro. Usted y yo debemos tener un lenguaje claro cuando oramos. O sea, no usemos de tanta palabrería. Tampoco usemos de tanta... Hay gente que adorna la oración. Hay gente que habla, habla con tanto tensismo, pura técnica, puro método. Yo siempre he dicho, yo cada vez que orasen, yo le digo, papá, aquí no está la pastora, aquí está tu hija. Y lo mismo que yo hablo con usted, eso mismo yo le puedo decir, papá, hoy tengo un día que lo tengo trajinado, está colapsado, no me alcanza el tiempo. Papá, vengo a ti porque tú eres el único que me puede responder. Vengo a ti porque tú eres la persona que me puede enseñar. Enséñame. Papá, hoy no tengo para pagar el recibo de la luz. Así como usted le dice a la amiga que la llama ya por el celular o le habla por WhatsApp, alguno ya, ¿sí? O que usted la llama por el celular y dice, y sabe que tengo que pagar la luz y no tengo. De la misma manera, arrodillese y dígale al Señor, papá, no tengo para pagar la luz y tengo que pagarla hoy. Dame la provisión. Amén. Amén. Así, mira, cuando a mí me empieza la gente a hablar de cosas, digo, mira, lo mismo que me está diciendo a mí, díganselo al Señor. Lo mismo, díganselo al Señor. Señor, mis nietos, mis nietos no quieren asistir a la iglesia, mis nietos no quieren tal cosa. Lo mismo, díganselo al Señor. Señor, mis hijos, mis hijos no quieren ir. Les he hablado, les he dicho, pero no quieren, son necios. Me insultan, me regañan, me dicen cosas, se burlan de mí. lo mismo que usted le cuenta a su líder, lo mismo que usted le cuenta a su hermano, a su amigo, eso mismo cuéntaselo a Dios. Amén. 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 El lenguaje es la actitud correcta, una actitud de humildad. Señor, estoy necesitado. Señor, vengo a adorarte, vengo a darte gracias, vengo a decirte esto, papá. ¿No sabe cuál es el problema? Que nosotros nos cansamos de orar, nos cansamos de clamar, nos desmotivamos, perdemos la motivación. Dios dice, pero, ¿dónde está? Usted debe tener un propósito claro, ¿cuál debe ser la oración? Mira, hagamos cuenta, les se la voy a mostrar de una manera muy sencilla a ustedes, pero muy sencilla. Ustedes conocen la flecha, ¿verdad? Y el arco, ¿cierto? Bueno, si yo veo a una persona que está usando una flecha, que está usando un arco, a lo mejor yo la voy a decir tan fácil que es lanzar una flecha, ¿verdad? ¿Verdad que es fácil lanzar una flecha? ¿No es fácil? ¿Por qué no es fácil? Porque usted tiene que pensar. Apuntar. Además, que cuando usted coge el arco, usted tiene que hacer una fuerza, usted tiene que agarrar y hacer una fuerza, y escúchame, la gente que ya da el blanco con esa flecha, ¿qué le ha tocado hacer para que ya den el blanco? ¿Qué le ha tocado hacer? ¿Qué le ha tocado hacer? Entrenamiento. ¿Lo mismo en la oración? Amén. Amén. Lo mismo. La oración eficaz es a que todos los días yo entreno, todos los días yo practico, todos los días yo la realizo, todos los días yo la hago, todos los días. Todos los días, Señor, al principio yo lanzo la flecha y a lo mejor se le va para arriba, o de pronto se le va para los lados, o quizás se le va para el otro lado. La flecha al principio coge varias direcciones, porque no hay el entrenamiento, pero cuando usted entrena, cuando usted entrena todos los días, cuando usted practica, 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 y practica, llega el día que usted va a dar en el blanco. Amén. Bueno, y se lo repito, llegará el día que usted va a dar en el blanco. Amén. Se lo repito otra vez, llegará el día que usted va a dar en el blanco. Amén. 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 Y eso es de práctica, eso es de no cansarse. Pero hay gente que dice, no, es que yo empecé por una semana y tuve el tiempo de media hora, de una hora, pero no, después lo voy reduciendo, después lo voy reduciendo, a la final deje de orar. Deje de orar. ¿Sabe? Usted sabe por qué yo estoy en Europa. Porque Dios me dio una promesa. Pero cuando Dios me dio una promesa, a mí me tocó rolar rodillas y decirle, papá, ¿sabe? ¿Sabe cuando Dios me dio la promesa? Pasaron casi diez, más de diez años para que la promesa se hagan. Cuando Dios me da la promesa pasaron más de diez años, pasaron diez años exactamente. Dios me da una promesa y pasan diez años. Y después de diez años se cumplió la promesa de estar en Europa. Amén. Pero a mí me tocó. ¿Cuántos años oré? Diez años. Diez años oré. Amén. ¿Cuántos días oré? Si fueron diez años. trescientos trescientos de sesenta y cinco de amor. Por diez años. Por diez años. ¿Cuántos días? ¿Por diez a cientos? Al día. Sí, cincuenta. Diga, porque fueron trescientos y sesenta y cinco días por año. Amén. Y no desde ayer. Escúchame. Vengo a decirles esta noche la oración eficaz. Diga conmigo, la oración eficaz. La oración eficaz. Es la que tiene el lenguaje claro. Es la que tiene el lenguaje claro. Actitud correcta. Una actitud correcta. Y un propósito definido. Y un propósito definido. Amén. Amén. Pero quiero dejarles al menos unos dos puntos sobre lo que es la oración eficaz. Amén. ¿Sabes? Cuando yo tengo eficacia en la oración, yo pido dirección en esa oración. Pero pido dirección para la vida. ¿Para la vida de quién? Para mi vida, la vida de mi familia y la vida de la gente que está a mi alrededor. Amén. Cuando yo hago la oración eficaz, yo siempre pido dirección. Debo pedir dirección. Para pedir dirección, el apóstol Pablo dice exactamente qué es lo que tengo que hacer. Mire el versículo nueve. Vaya conmigo, Colosenses, uno, versículo nueve. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sea lleno del conocimiento de su voluntad. De su voluntad. Diga conmigo, conocimiento de su voluntad. La oración eficaz no solamente tiene un lenguaje claro, una actitud correcta y un propósito definido. Cuando yo entro a hacer una oración eficaz, yo pido dirección para mi vida. Pero, ¿qué es lo que tengo que pedir en esa dirección? El apóstol Pablo dice, lo primero que yo tengo que pedir es conocimiento de su voluntad. Vaya conmigo, conocimiento de su voluntad. Escúchame, hay gente, hay personas que quieren orar, pero no hacer la voluntad de Dios. Ahora usted dirá, pastore, ¿qué es la voluntad de Dios? Yo la defino de una manera muy sencilla. La voluntad de Dios es tener una relación de amistad. Y cuando yo tengo una relación de amistad, entonces yo conozco a la persona. Y si yo conozco a la persona, yo me meto entre los deseos de esa persona. Y si usted y yo conocemos a Dios, pero si usted y yo le conocemos y no hacemos su voluntad, déjeme decirle que esa oración no tiene dirección. Yo debo tener dirección, pero la dirección es conocer su voluntad. Y la voluntad de él es relacionarme con él, hacerme amigo de él, entender que él quiere algo conmigo. Escúchame, cuando una persona conoce a Dios, conoce su voluntad, hay gente que dice, hay gente que dice, pero ¿será que esta es la voluntad de Dios? ¿Será que el paso que yo voy a dar es la voluntad de Dios? ¿Será que lo que yo voy a hacer es la voluntad de Dios? ¿Sabe cómo conozco yo que es la voluntad de Dios? Cuando yo sé que yo le estoy agradando a él en todo, y cuando yo sé que yo le estoy conociendo a él, y cuando yo sé que todo lo que viene de él es la voluntad que él quiere para mi vida. Amén. ¿Se me hago entender? Amén. Conocimiento de su voluntad es sencillamente relacionarme con él. Es hacer una amistad. Escúchame, y la gente que conoce a Dios y que conoce la voluntad de Dios no necesita de tantas reglas ni tantas normas. La persona que tiene una relación con Dios es sencillamente obedece. La gente que conoce a Dios no necesita estar diciendo yo hago esto porque es que Dios me lo impone, porque es una regla, porque es una norma. La persona que conoce a Dios respeta las normas de Dios y las cumple sin necesidad imponer nada. Él no le impone nada. Pero Dios en esta noche le está diciendo yo quiero que conozcan mi voluntad. Amén. Dios le está diciendo yo quiero que conozcan mi voluntad. Amén. Quiero preguntarles algo a ustedes. Yo a ver, en este tiempo, en este tiempo que yo vengo predicando, el Señor me habló de algo y me dijo, dijo, estos próximos años, estos próximos años, estos próximos años que tú estás viviendo, estos próximos años que vienen, me dijo Él, yo quiero que tú prediques la palabra de una manera muy sencilla, porque mi palabra es sencilla. No quiero que complique la vida de la gente, porque la gente muchas veces se le predica con tanta cosa que no entiende pero nada. pero me dijo, yo lo que necesito es que tú me prediques la palabra de manera sencilla, porque cuando uno predica sencillo la gente entiende. Amén. Amén. Usted me está comprendiendo lo que le estoy diciendo. Amén. Amén. Y la pregunta es, ¿cuántos de ustedes quieren que este año 2017 la vida que ustedes tienen cambie? Amén. Parece que muy pocos. ¿Cuántos quieren que cambie la situación de ustedes? Amén. Amén. ¿Cuántos quieren que cambie Dios su familia? Amén. ¿Cuántos quieren que Dios cambie su manera de vivir? Amén. ¿Sabe? Usted tiene derecho a tener todo lo de Dios. Amén. Por eso lo repito, usted tiene derecho a tener todo lo de Dios. Amén. Amén. Amén.